Científico colombiano Francisco Lopera ganó el Nobel de Investigación sobre el Alzheimer. El profesor de la Universidad de Antioquia se convierte en el primer latinoamericano en obtenerlo. Se trata de un premio considerado por la comunidad académica como el más prestigioso del mundo en el campo de la investigación de las enfermedades neurodegenerativas. Lopera aseguró que este reconocimiento es la máxima distinción que ha recibido en 40 años de investigación. El científico ha hecho historia al convertirse en el primer investigador de América Latina en ser galardonado con este premio anual que reconoce los logros de un científico que realiza investigaciones innovadoras, hace descubrimientos relevantes y avanza en el campo de estudio de enfermedades degenerativas cerebrales como el Alzheimer y la enfermedad de PIC. Jacqueline Quiroz, profesora de la Facultad de Medicina de Harvard y quien nominó al investigador de la UDEA al premio, mencionó que el trabajo liderado por el Dr. Lopera con familias de Colombia con enfermedad de Alzheimer por casi 40 años ha contribuido de manera significativa al conocimiento que se tiene en el mundo sobre esta enfermedad y las enfermedades neurodegenerativas. Para ampliar esta y más noticias los invitamos a seguir nuestra cuenta en Instagram Gracias.